Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven la máxima esencia del hombre, vivir y no existir, vamos juventud del Perú profundo. Calladas del barrio, amigos queridos, hoy volvamos nuevamente a la tierra querida, a vivir en su rengazo y adorarle eternamente. Hoy volvamos nuevamente a la tierra querida, a vivir en su rengazo y adorarle eternamente. Hay que querer nuestro pueblo como se quiere a la madre, aquel que lo ha olvidado es que no quiere a su madre, es que no quiere a su madre. Hay que querer nuestro pueblo como se quiere a la madre, aquel que lo ha olvidado es que no quiere a su madre, es que no quiere a su madre. ¡Gracias!